¿Hay mucho show y poco estudio en la Unión Mendocina, como dijo Petty Lombardi, de los diputados de ese lado? Bueno, no he leído las declaraciones del diputado Lombardi. Yo lo que veo, quizás a lo mejor, un exceso de protagonismo en algunas cosas, porque, por ejemplo, se hace un pedido de... o se le pone el nombre de... Interpelación. Interpelación del ministro no existe, eso no es en nuestro sistema jurídico mendocino, y menos en el reglamento de la Cámara, teniendo en cuenta, además, que en la Cámara de Senadores, en la última sesión que tuvimos, que fue la semana pasada, aprobamos un pedido del bloque justicialista de que viniera el ministro a las comisiones o a la Cámara a dar explicaciones sobre estos temas que... Entonces ustedes dicen que quieren robar Cámara, ellos, que quieren más protagonismo. No, 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 pero digo, a lo mejor... Hay un exceso de protagonismo, dijo. A lo mejor por desconocimiento de que esto ya estaba previsto en la Cámara de Senadores, o por algunas de todos tienen algo para decir, el gobierno está... Pero cómo se pone, Gustavo, lo mejor de cada uno cuando no hubo un debate previo, o sea, fue una decisión del gobierno de la provincia comunicada intempestivamente por Vargas Arisu, no hubo demasiado debate, o a eso, eso a lo mejor... Bueno, vamos, vamos. Ni siquiera con los propios, porque hoy Cornejo dice, bueno, parece que los intendentes quieren... Exactamente. O sea, si no hubo debate hacia adentro, menos hacia afuera. Y se reunieron los del Este, de los cuales dos le responden al mismo Cornejo, y están diciendo, hay que dar marcha atrás con esta decisión de ponerle fin a la lucha aérea. Bueno, a ver, la lucha aérea es una de las tantas herramientas, o de las tres herramientas principales con las que la provincia de Mendoza, desde hace varios años, no en el Valle Duco, en el Valle Duco desde el año 2005, que la lucha antiranizo por aviones no funciona. Ustedes queman el yoduro de plata de abajo. No, no, no funciona por una... Claro, y a ver, ahí tenemos tres sistemas, o que no te caiga piedra, o tela antiranizo, en mi caso yo soy productor agrícola también, tengo la mitad de la propiedad con maña antiranizo, y también se hace con cañones que son... Tierra aire, digamos. Tierra aire, que son privados, cada propietario puede comprar, es un sistema que es una onda expansiva, un ultrasonido... Pero para, te puedo detener ahí, porque quiero que nos metamos en los sistemas en un segundo, no lo hemos escuchado Jorge todavía, empecemos por donde habíamos arrancado, que es la parte legislativa, ustedes dicen, bueno, que venga Vargas Arizo a explicar por qué lo sacaron y cuál es la estrategia futuro. Del otro lado, hasta acá la respuesta ha sido, ya lo habían pedido, y ustedes quieren robar cámara. Bueno, eso es lo lamentable, que te contesten con una cosa que lo podés denominar una chicana, y no contestando el tema puntual. Tal vez sea cierto que usted quiere robar cámara. Nosotros lo hemos citado al ministro Vargas Arizo, conforme al artículo 94 de la Constitución de la Provincia, si quiere, puedo facilitarse a Gustavo o a cualquier miembro del oficialismo, para que lea que cualquier ministro de la provincia puede ser citado a la sesión o a las comisiones para ser interpelado respecto de un tema. Si me permite, yo termino y después así nos interrumpimos, si querés. Entonces, nosotros queremos que venga Vargas Arizo, porque entendemos que no es solo el tema antigranizo. Acá hay un tema, un ataque concreto a la producción, al sistema agropecuario de Mendoza. ¿Por qué? Ahora estamos hablando del tema del antigranizo, que en lo personal, y si querés enseguida lo profundizamos, entiendo que tiene que atacarse con distintas acciones y no con una sola. No solo el tema aviones, sino el tema malla, el tema del seguro agrícola. Hay muchos abordajes que hay que hacerle desde distintos sectores. Pero, hoy hablamos de antigranizo. En las inspecciones de cauce se está hablando de una reforma de la legislación de agua para hacer un código de aguas, inmediatamente después de haber discutido y haber reformado el código procesal minero en la provincia. Es decir, nosotros entendemos que quiere haber un cambio de la matriz productiva hacia otro sector. Se ha eliminado al sector minero. Se ha eliminado el IDR, que es un instituto técnico de asesoramiento a los productores, que realmente sirve para trabajar en lo que es innovación, para estudiar los productos, estudiar mercados con el IDC. Bueno, se han eliminado estos institutos. Ustedes pueden ir a ver los caminos rurales, el estado que se encuentra en los caminos rurales para sacar la producción, y es realmente lamentable. La misma ley que propuso el gobierno de Cornejo en su momento para registrar los contratos de alimentos, hoy la quieren eliminar. Pero con un detalle. Se han generado multas por más de 2.000 millones de pesos, que en el caso de ser derogado, esto quedaría como una condonación de deuda. Y por otro lado, estamos hablando de que quieren ahorrar con la lucha antigranizo o que quieren ahorrar eliminando un instituto como el IDR, y están condonando deuda a grandes industriales cercanos a los 2.000 millones de pesos. A privados. Por una ley que ellos mismos impulsaron y que ahora la quieren derogar. Entonces, hablemos del tema de la producción. Acá se está abordando al sector productivo, que es el que registra el 24% de generación de empleo en la provincia de Mendoza, atacando cuestiones centrales. Ahora, Jorge, ¿ustedes no estaban de acuerdo en algún momento con colocar malla antigranizo en el Valle de Duca? Absolutamente. Sí. Nosotros, como les dije recién, creemos que hay que abordar este sistema con distintas acciones. La colocación de malla es muy importante. Y no solo la malla que produce quizá una empresa. Bueno, ahora se puede ver con una... Hay un sustento interesante del Estado, porque estamos hablando de tasas que no te da nadie con ese subsidio. Con el 14%. Con el 14% normal no existe. Seguimos hablando de tasas. Una de las preguntas que queremos hacerle a Vargas Arisu, si va a la legislatura, es que nos diga cuántos productores cree él que van a ser sujetos de crédito. Porque no tienen el capital. Porque desfinancian la tasa, pero resulta que el productor no puede acceder al crédito para tecnificarse, para trabajar en lo que sabe. ¿Cuánto necesitaría hoy un productor? ¿Cuánto necesitaría? En cantidad de dinero. Bueno, según la propiedad que tenga, según el producto que... Bueno, pero ¿a qué iba? ¿A qué iba? ¿La comuna de San Carlos? Si estamos hablando de productos como un parral, un frutal, un espaldero, una chaca, es distinto el monto. Pero repito, es importante la malla. Es importante también que los aviones funcionen. Pero no para el Valle de Uco. Lo que digo es que... En el Valle de Uco, ¿sabes lo que pasó, Rosana? Gustavo, ¿sabes? Éramos intendentes los dos. Año 2018. 2018. Reclamos de los productores, porque los intendentes reciben el reclamo del productor, se la ocupa, porque un productor que perdés, perdés trabajo, perdés movimiento comercial. O sea, los aviones no podían entrar al Valle de Uco. ¿Qué hizo el gobierno, encabezado por el ministro Kessner? Nos juntó a todos en el Valle de Uco, año 2018, y dijo que había licitado un avión que podía entrar al Valle de Uco. Y que ese monto era de 2.100.000 dólares y que ya estaban adjudicando la licitación. Un Liarjet. Nadie lo ha visto pasar ese avión por el Valle de Uco. Pero ¿tuvo ese avión? ¿Fue parte de la flota? Nunca funcionó ese avión, pero se anunció con bombos y platillos en el departamento de Tunuyán por el ministro Kessner. ¿Y qué pasó, Cabo? A ver, a lo mejor tenemos distintas miradas sobre la misma cuestión. Bueno, la única posibilidad de que opere un avión en el Valle de Uco por las características del terreno, por la montaña, la altura, la velocidad que toma una tormenta y cómo hay que atacarla es volando por encima de la tormenta o por encima de las nubes. En el Valle de Uco, en medio de una tormenta, un avión dentro de la nube tiene que volar por instrumento, lo que hace muy difícil, de hecho, sucedió un accidente, lamentamos una vida, el año 2005, 2006 creo que fue. ¿Qué significa volar por instrumento? Perdón, porque quiero entender. Y porque no puede ver, entonces no tiene que, se tiene que confiar en el instrumental del, no soy un técnico ni soy un... Sí, y yo menos, por eso voy a hacer una pregunta tonta. Pero se dificulta mucho, se dificulta mucho. Entonces, la única manera es sembrar la nube desde por encima de la nube. Y para eso necesita un avión de una potencia mucho más grande de las que tiene hoy la Emsa y, bueno, por eso en el Valle de Uco no funciona la lucha en tiranizo. Pero el punto... Bueno, pero si me permite... No, no, porque recién te digo que no existe la interpelación, y el fículo 94 te lo permite. Se dice que no se habló de este avión del Valle de Uco y acá yo le iba a citar. Mendoza suma un quinto avión para la lucha antigranizo para combatir la lobesia del diario Los Andes del 29 de junio de 2018. La lobesia y un Learjet que sirve para sembrar nubes en el Valle de Uco. Los Andes, los Andes, 29 de junio del 2018. Este anuncio lo hizo el ministro Kessner, acá está la foto, en el departamento de Tunuyán. Que también se quejaban algunos, se quejaban porque no sé, contra la lobesia, porque se afectaba el medio ambiente, porque no se fumía. Pero para la lucha se usó o no se usó. Yo no quiero discutir... Bueno, pero no digamos que no se habló del avión del Valle de Uco. Pero déjame hablar, porque si no... Lo anunciaron y todo, Gustavo. Acepto exposición. Escuchamos, escuchamos, escuchamos. Pallamos por partes, porque si no, esto es una discusión de sordos y no sirve. La lucha anti-granizo, vuelvo a decirlo, en el oasis centro, o mejor dicho, en el Valle de Uco, hace 19 años que no funciona, o que no puede operar, o que no opera por esta circunstancia. Los productores del Valle de Uco, los empresarios del Valle de Uco, el PYME, el chico, el grande, el mediano, el que sea, se protege. O con malla, con distintos valores, Jorge lo acaba de decir, o con un seguro agrícola, o con estos cañones que yo te explicaba. Y la verdad que, es cierto, es difícil, es feo cuando te cae piedra, a mí me ha pasado, no es que no, pero hace 20 años que no funciona, y se puede trabajar con otros instrumentos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos eras intendente en 2018, ¿no es cierto? Sí. ¿Fue el ministro Kirchner y prometió un avión para combatir el granizo para el Valle de Uco, sí o no? No, no me acuerdo, puede ser que lo haya nombrado. En ese momento era la alovesia, no era... Pero ¿cómo puede ser que lo haya nombrado? No me queda claro que alguien pueda decir que va a haber un avión para la lucha anti-granizo, y no sabemos si sí o no. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy? Hoy estamos... A ver, estamos discutiendo si debe continuar o no, y si se tomó bien la decisión o no, y están diciendo que se prometió un avión que no apareció, y que no nos queda claro si se prometió o no. Bueno, supongamos que se prometió. Según lo que dice la gente de APLA, sí se prometió, y sí efectivamente fue el lanzamiento del... Bueno, la gente de APLA es bastante parcial a la hora de hablar, que de hecho habla bastante cosa que no puede respaldar la gente de APLA. Lo había tuiteado con una foto del momento. La nota de los Andes, primero dejemos de nombrar tanto a los Andes. Bueno, bueno, tenemos la foto de Kessler. Segundo que no es un documento, es una nota que puede equivocar el título. Una prensa del gobierno de Mendoza, indica, prensa del gobierno de Mendoza, Tunuyán, Kessler anunció la adjudicación del quinto avión para la lucha anti-granizo. Prensa del gobierno de Mendoza. Bueno, pero bueno, supongamos que sí, pero Jorge, porque yo te concedo eso también. Y te concedo hasta que, bueno, los chicos de APLA obviamente son pilotos, digámoselo a la gente, el sindicato de pilotos que obviamente lucha por su fuente de trabajo. Entonces tiene un interés más que suficiente para, no sé, y creo, a ver, creo en la buena fe de la gente, entiendo que ellos estarán consustanciados con la producción de Mendoza, pero creo que están más defendiendo su trabajo, su propia fuente de ingreso, que el interés general de la producción. Pero bueno, supongamos que eso está. Si hoy la provincia decide, que es la que tiene la responsabilidad de hacerlo, decide aplicar los 10 mil millones de pesos que cuesta el mantenimiento del sistema, aplicarlos a subsidio de tasas, a tela anti-granizo, a seguro agrícola que cubra los costos reales de producción, bueno, es una decisión, puede ser cuestionada, puede ser, dicen, intempestiva. Quizá, a ver, siempre la noticia... No importa, pero el ministro no opinaba lo mismo respecto a la lucha anti-granizo o al sistema hace algunos meses. Independientemente de eso, es intempestiva. Uno puede ofrecerle a los productores un subsidio de tasa, puede ofrecerle créditos, pero... Estamos con la temporada prácticamente arriba. De hecho, las empresas consultadas que ponen la malla anti-granizo ni siquiera saben si podrían llegar a cubrir siquiera una parte de lo que implica la capital para poner la lucha anti-granizo. Bueno, pero hoy... Perdón, la malla anti-granizo. Pero hoy, aún con la lucha anti-granizo, con los aviones, estamos hablando, lo mismo graniza, ¿eh? Es decir, el... No, así está claro. Estamos hablando de lo intempestivo. Estamos hablando de lo intempestivo. Nosotros lo cubrimos todo el tiempo. Estamos discutiendo lo intempestivo, como también podemos discutir, sobre la conveniencia de tener lucha anti-granizo. Porque también hay una parte de la biblioteca que dice para qué vamos a poner 10.000 o 17.000 millones de pesos, 17.000 era el último presupuesto, en algo que no está validado completamente. Bueno, cuando discutimos ese presupuesto, en la legislatura, fueron los ministros, mandados por el gobernador, a pedir la lucha anti-granizo. Estamos hablando de seis meses atrás, para todo este año. Y ahora, en estos meses, surge esto, una decisión intempestiva para eliminarla. Pero estamos de acuerdo con que podemos debatir si está bueno o no seguir... No tenemos que debatirlo. Por supuesto que tenemos que debatirlo. Pero lo que no me queda... Insisto en este concepto, esto no lo va a solucionar solo el avión, o solo la malla, o solo el seguro. Creo que hay distintas acciones que tiene que hacer el gobierno. Nosotros los que tenemos que mirar, el sector al cual hoy se lo está combatiendo. Se le están eliminando herramientas al productor para que siga trabajando la sierra ahora generando empleo. Ustedes salieron a... Perdón, Gustavo, ¿qué? Yo no lo veo así. Y yo te lo demuestro. Bozo Sancalé ha sido intendente, vos mismo lo has dicho. En el Valle de Duca hace 20 años que no funciona la lucha anti-granizo. Entonces, ¿a qué sector se está combatiendo? Al contrario, se está tratando de que... Quieren. Esos 10 mil millones de... Decir que van a dar crédito, y nadie puede acceder al crédito, Gustavo. Esos 10 mil millones de pesos, en vez de pasar a través de una empresa que fue creada por este mismo gobernador, pero que como es un gobernador que sabe, y un gobierno que mira y que permanentemente está auditando las cuentas y está además viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no, tiene la grandeza de admitir que a lo mejor esa solución que fue hace unos años crear una empresa que salió de una paritaria porque fue un conflicto gremial lo que generó la creación de la empresa Emsa, antes funcionaba como lucha anti-granizo, era Water Modification, era otro nombre, privado o semi-privado. Hoy no se ve conveniente. ¿Y por qué insistir en el mismo error si lo vamos a llevar a ese punto? Vamos a este punto que te menciona Soto. En el año 17, Cornejo crea esta empresa. Un aproximado de 10 mil millones por año. O sea, bueno, aproximado al día de hoy. Si vos lo proyectás, en 7 años son 70 mil millones el funcionamiento de esta creación de Cornejo que hoy dice que no funcionó y que es como hacer una cruz de sal. Entonces, esos 70 mil millones, si los hubiera pagado él, se hubiera fundido. O sea, el que se funde y el que ha estado entonces malgastando por su propia creación es el gobierno de la provincia. Bueno, pero después de 7 años de ver estadísticas, vos podés darte cuenta de que no garpa. Te das cuenta, mandás al ministro a defender el presupuesto y a los 6 meses decís lo elimino. No, no, que el gobierno cambió su postura, está clarísimo, y que el gobierno lo hace a 2 meses de la lucha anti-granizo. Y que así, si todo fuera millonario, no hay tiempo para poner más ya, estamos todos de acuerdo. Ahora, 7 años después, uno puede mirar y decir, che, esto no hay evidencia científica que a mí me conste como para seguir bancándolo. ¿Es una posibilidad también o no? Es una posibilidad que se tiene que discutir. No tiene que ser una decisión cuando tenemos un presupuesto vigente que se ha votado hace 6 meses. Igual hay algo que no me queda muy claro. Ambos fueron intendentes y ambos también conocen de cerca la realidad productiva. Cuando fueron intendentes o cuando estuvieron en la legislatura, ¿no se dieron cuenta que esto no estaba funcionando? Bueno, yo... Porque digo, si volvemos con lo mismo... Yo puedo decirte que a algunos funcionarios que en su momento tomaron esta decisión, y esto me hago cargo, en mi opinión personal, para mí la malla es el mejor sistema o es el que más seguro es, el seguro agrícola, pero que cubra los costos reales de producción son las herramientas. La lucha antigranizo es algo que es un paliativo importante, si queremos darle algún crédito, pero que en realidad, y pongo como ejemplo, el ejemplo del Valle de Uco, 20 años sin lucha antigranizo con aviones y seguimos cosechando y seguimos teniendo los mismos beneficios o problemas que otros sectores. Contesta Difonso, lo más breve que se pueda, pero lo más breve que se pueda. Es mucho peor una política macroeconómica desquiciada como la que teníamos, o la que todavía sigue algunos coletazos que la lucha antigranizo no tiene. Siendo intendente recibimos numerables, innumerables reclamos y situaciones. Hemos sido críticos del sistema de avión, pero no para destruirlo, sino para mejorarlo. Hemos sido críticos del tema de los subsidios o el crédito para acceder a malla, pero para mejorarlo, porque eso es lo que tenemos que apuntar, a mejorar, a que de esto salga algo positivo. A eso es lo que apuntamos, pero replico sobre lo mismo en el Valle de Uco. Se anunció un avión de 2 millones y en mil dólares por todos lados y nunca voló. Gracias, Jorge. Gracias. Nos escribe también desde el Peronismo, Mercedes de Arrache, se lo dice, nunca se compró, etc. No sé si hay que hacer pausa. Hay que hacer pausa. 22, 31 minutos. Gracias.